Estamos acá hoy 10 menos 20, nos acaban de avisar de Antofagasta, que bueno, el vuelo sanitario ya estando ahí con el paciente en Antofagasta, pero las condiciones climatológicas en este momento para el cruce de la Corillera no son las óptimas. No tiene sentido, la paciente está estable y la familia también, así que van a esperar que mejore la condición y seguramente mañana, por la mañana, estará llegando Josefina allá a Tucumán. Bueno, el tema meteorológico nos escapa totalmente, lo que hicimos fue asegurarle la posibilidad a la paciente de que llegue a la provincia a través de un vuelo que pagó la provincia, pero básicamente en los traslados siempre se intenta de que el paciente no entre en mayor riesgo durante el traslado que en donde está. En este momento eso sería la condición y bueno, a la aeronáutica esto es muy claro en ese sentido, así que vamos a esperar, cuando la condición meteorológica esté bien, acá estamos desactivando todo el sistema de emergencia, habíamos traído 3 ambulancias y teníamos todos los especialistas esperando en los hospitales, lo haremos mañana, así que bueno, que descansen hoy, que estén tranquilos, mañana vendrán a la provincia. Lo que tenemos de la historia clínica es una paciente estable que ha sufrido fractura de tobillo, que tiene una fractura también de la columna cervical, pero con una fractura estable, digamos, sin compromiso medular, la paciente está consciente, compensada, muy dolorida, así que bueno, entendemos que la situación clínica es estable y que permite tranquilamente que esperemos a una condición meteorológica que permite un vuelo seguro. Nosotros tenemos contacto primero con la empresa médica que está trayendo al paciente, estos son los datos que tenemos, son de ellos, y hemos tenido contacto a través de la hermana que vive en Santa Fe, y con la madre algún contacto, pero muy poco, porque con malas señales de roaming en la zona donde estaba. Gracias.